No hay una sociedad que se precie de ser desarrollada si no se impulsan los movimientos educativos. No hay una sociedad que haya establecido procesos de transformación sin que las juventudes hayan intervenido de forma decidida. Ejemplos existen, la primavera de Praga, el movimiento del 68 en México, recientemente los sucesos de Tiananmen, en donde uno ve cómo las juventudes no solamente tienen una respuesta hacia los gobiernos, sino que hay exigencias que tienen que ver con la educación y con los procesos educativos. Los movimientos de Argentina en el 18, los movimientos de los pingüinos en Chile, que eran estudiantes de secundaria, que decididamente salieron a las calles a manifestarse porque exigían una mejor educación. Y algunas otras exigencias de orden más particular que tienen que ver no solamente con la educación, sino también con los procesos sociales. Hoy, en su día, reconocemos esos esfuerzos y los invitamos a que sigan ustedes siendo el motor de cambio, el motor que mueve a nuestra universidad. Muchas felicidades y enhorabuena. La UAS está orgullosa de ustedes y tengan la certeza de que seguirán encontrando en ella espacios propicios para su crecimiento. Estén preparados para cumplir con el reto de trascender. Deben ser protagonistas, deben comprender y aprovechar las oportunidades, así como entender que las reglas del juego cambian de manera permanente en un mundo dinámico y sin fronteras, y que junto a las dificultades y obstáculos se encuentran las oportunidades y las opciones. Les recuerdo que a ustedes les tocará hacer el cambio. Síganse preparándose debidamente, pues Zacatecas y el país demandan líderes en todas las áreas y sectores, hombres y mujeres con visión de porvenir, capaces de emprender grandes proyectos y llevarlos a término. Por último, no me resta más reiterar mi felicitación a todos ustedes, estudiantes destacados, a sus docentes y directivos, a sus padres y demás familiares que fueron actores y partícipes indirectos de este gran logro y que seguramente sienten una inmensa alegría y satisfacción por lo que hoy están cosechando, deseándoles el mayor de los éxitos en sus vidas. Felicidades, sigan cosechando éxitos. Muchas gracias y por siempre universitarios, orgullosamente, ¡guaz! ¡Una, dos, tres, guaz, guaz, guaz! ¡Una, dos, tres, guaz, guaz!